Y lo cierto es que cantamos un montón el sábado porque fuimos, Galia, el doctor Fiorentino y quien les habla a ver a Babasónicos. Nos encantó por demás el show, la apuesta, la elección de los temas. Bueno, todo lo que hacen porque la verdad que son unos capos totales y entonces lo que trae Galia es muy preciso para este momento. Algo que me pasó, que lo tuiteé y generó mucha polémica, porque viste como es Twitter, muy polémico siempre todo, es que yo me reía, primero me reía porque hubo mucho pogo y el pogo es un evento que me causa mucha gracia. O sea, es como que no puedo evitar reírme mientras hago el pogo, me pasa mismo en el mar. Cuando me meto al mar me río. Es como deshumanizado, viste, tenés que transformarte en una persona que no sos para hacerlo. Y estás como, ja, 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 ¿qué está pasando? Bueno, un poco me pasó eso y una de las cosas que me causaba gracia, que por eso traje esta columna, es que me causó mucho gracio un grupo de gente cantando, haciendo pogo, porque hubo momento armar la ronda y empujarse, cantando, tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Y toda la gente cantando, esto son los babasónicos, ¿no? Porque uno que canta en un pogo en general, cosas que te dan más alegría. Un grupo de personas cantando una frase tan psicoanalizada, ¿no? A los gritos, tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Era como un grupo autoayuda. Y yo decía, claro, babasónicos tiene esto, porque Dargelos obviamente se caracteriza por estas letras tan sofisticadas. Y entonces lo que armé es para mí un ranking de las mejores letras para cantar a los gritos en babasónicos. Me encanta. Es el top 5, muy personal, por supuesto, como son todos los rankings. Que parte de esto del tema carismático, que era el que recién les estaba nombrando. Y el que estamos escuchando. Estamos escuchando, ahí viene, el estruillo. Esta parte. Ahí viene, mirá. ¡Ay, chico! Algo que uno se plantea mucho en la vida cotidiana, ¿no? En general cuando empezás a salir con alguien, ¿no? Que te gusta y decís... Mantener la tranquilidad. Control. Que no se note, que no se note. Claro. Ese es el primer tema. El segundo tema que traje es Bumpy. ¿Qué temazo, no? Bumpy es un tema que a mí me gusta mucho, porque tiene un contenido medio BDSM, ¿no? Que es algo que aparece en algunos temas de babasónicos. Y para mí tiene uno de los mejores comienzos, que lo vamos a escuchar ahora a continuación, y que es una letra muy espectacular. A ver. Esta parte me mata, porque es una persona que dice, cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo. Sé que al final de los tiempos me vas a doler. O sea, esa persona que conoces y decís, o sea, yo sé que esto va a terminar mal. Claro. Yo ya sé que vos me vas a romper el corazón. Pero venga. Pero venga. Claro. Pero quiero este dolor, ¿no? Y claro. Porque antes de romper el corazón, te agranda el corazón. Por supuesto. Claro. Y de hecho, esta canción también tiene varios momentos altos, como por ejemplo, este que viene ahora. ¿De qué sirve ser inmortal? Si no se puede morir de amor, ¿no? Es otro de los momentos altos y es mi puesto número 4 en el ranking. Y de acá nos vamos a Putita, ¿no? Sí. Putita canción, una de las canciones más conocidas de Babasónicos. La que más personas, debe ser una de las canciones que más gente sabe la letra. Sí. Definitivamente. Y bueno, obviamente queda en el recuerdo popular, queda bueno, comerte tan putita, comer la galletita, qué sé yo. Pero tiene una frase que para mí es muy dárgelos. Y que es la frase, sos tan espectacular que no podés ser mía nada más, ¿no? Tenés que ser de todos. Tenés que ser de todos. Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Ya arranca, arranca como arranca Dargelo, ¿no? Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría que está describiendo a una persona, esa gente que está fuera de tu liga, ¿no? ¿Qué voy? Ahí está. Que no podés ser mía nada más. Vana idolatría solamente de Dargelo. Solo de Dargelo. Uno lo usa en la vida y te dice, te la cara de... Habla bien, habla bien, boludo. Y me encanta esta descripción de esta persona que está por fuera de tu liga y que sabés que nunca va a estar solo con vos. O sea, lo sumo podrás lograr un poco de su atención, lograr unos minutos, incluso un día, pero que está por fuera de tus posibilidades. Sí, claro. No vas a ser el favorito nunca. Nunca. O la favorita. No. Este es mi puesto número tres en el ranking. Venimos muy bien. Un momento que yo canto con mucha pasión. Me quedan... ¿Cuántos son? ¿Cinco? Son cinco. Me quedan cuatro. Me quedan dos y estoy muy atento, Balea Muldagy. Quiero decirte... El puesto número uno ya sabés cuál es. El puesto número dos es la canción Puesto. Lo que me encanta de esta canción es que te traslada visualmente a un momento, ¿no? Porque es una situación de boliche, bar, sustancias. No entendía puesto por qué se llama así. Claro. Qué casualidad fue encontrarte justo acá, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia, sos hermosa. Yo siento que te traslada a este lugar, a esta escena. Uno se la imagina, la secuencia, puesto, yo me imagino a qué hace referencia a Argelos, pero yo creo que puede aplicar a distintos contextos de lo que significa puesto. El verbo coquetear en el dialecto de Argelos aparece mucho y es hermoso. Pero además, la frase, qué sofisticado invitarte a coquetear, o sea, es que te traslada. Te traslada, es cuando te la jugás y decís, bueno, lo intento. Y lo que viene ahora también es muy lindo. No, y este momento, son hermosas y el mundo sonríe conmigo, porque es el momento que lo lográs. Y sí, el mundo sonríe conmigo. Sí, es ese momento. Que salís como... ¿Quién no ha sentido en un momento que el mundo sonríe con uno? Sí. Totalmente, a mí, ¿sabés a qué me hace acordar? A la Spider-Man número 3, que él lo adopta del Spider-Man negro y sale como capo del local de ropa, tirando tiros, bueno, así uno sale, medio, I'm walking on sunshine. Sí. Bueno, este es mi puesto número 2. Y mi puesto número 1, por supuesto, es para mí la mejor letra de Desamores, hay gente que piensa que es una canción romántica esta, para mí es claramente una canción, una ruptura. Igual, la que yo creo es Desamor total. ¿Cómo eran las cosas? No, pero es Desamor. Desamor. Para mí es una canción de Desamor clarísima, hay gente que la interpreta como canción romántica. Uno tal vez de los tres mejores temas basónicos y una canción de Desamor claramente. Una canción perfecta de Desamor, porque describe un momento muy difícil de describir, que es el momento del duelo interno. Cuando uno hace el duelo interno, ¿no? Y un día estás ahí con tu pareja y decís, esto ya no va más. Y no hay culpables. No, es simplemente que se disolvió. Se disolvió. Es una canción que cuando salió este disco, que es mucho, no sé si fue hit, pero la rescató la versión acústica que hicieron, que es impresionante. Y ahí todos volvimos a la versión original, que es esta, y es bellísima. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Esto es muy dárgilos. Esta canción la canté a los gritos desafinando mucho. Obvio. Y es increíble como la gente sabe toda la letra de la canción. La cantan toda. Y ahí viene el estribillo, que es el momento para mí más claro de la canción. Vamos a prestar atención porque es tremendo. Quizá fue la mañana en que vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. No, es esa, es, porque además me encanta la descripción de, quizá fue una mañana en que vendados los dos. Descubrimos cómo eran las cosas. Descubrimos cómo eran las cosas, ¿no? Y después dice, nos teletransportaríamos a donde querríamos estar, pero ya no estábamos. Es como ese momento donde vos ya no estás ahí presente, ¿no? Claro. Como que estás con un pie afuera. Y es un momento, ¿no? Un momento en que uno está ahí y dice, ya no estoy más acá. Ya no estoy más. No estoy más acá. Y no hay vuelta. No hay vuelta atrás. Porque así es el desamor. Así es el desamor. El desamor no tiene vuelta atrás. Sí. Y esta canción además tiene... Mientras la pasás bien, yo lucho también, es muy simbólico el desamor, que es cuando... La remás. ... estás arrastrándote. Y hay una frase más para mí de esta canción, que me gusta mucho, que es la parte que dice, pero también lo siento, que solo es un momento que todos deberíamos pasar, ¿no? Como una cosa de cierta resignación ante lo... Inevitable. Lo inevitable, totalmente. Hermoso este ranking que nos trajo Galus. Te quiero mucho, Galus. Acerca de Babasónicos. Twitter.